profe gracias por esta tremenda oportunidad que me ha dado con usted y antes de comenzar la entrevista quiero hablar de los que usted los logros suyos como director técnico y usted me puede corregir si me queda alguno cuatro títulos de la liga nacional con el motagua un campeón olímpico de la concaca un tercer lugar en la copa américa en colombia 2001 en el 2011 la federación internacional de estadística del fútbol sacó una lista de los mejores técnicos a nivel mundial de la década donde usted apareció en el lugar 167 creo que es una carrera con muchos éxitos bueno ante todo muchas gracias por por el gusto de estar aquí compartiendo y hablando del fútbol en cuanto al más que todo como agregado campeón de un caf como ottawa el 2007 si mal no estoy equivocado y también medalla de plata en los juegos para americanos en winniper canadá así es que sólo como como agregado como como técnico fue bueno como técnico habló de su logro como jugador pues el haber sido mundialista mundialista juvenil en 1977 en túnez y el mundial juvenil el mundial mayor en españa 82 y luego pues un solo campeonato como ottawa un solo campeonato con con el real españa y es como jugador en qué año debuta como directo obtenido yo debuto en el 92 justamente el presor josé la paz herrera que dios lo tenga en su gloria me llama para ver si yo tenía la intención de de trabajar en esa carrera yo me había retirado justamente en el 90 y 92 a principios del 92 y empresor ucles me llama para para que lo vaya a sustituir a él al deporte progreso ahí llego sin ninguna experiencia y prácticamente pues sólo duro dos meses porque entré en conflicto con con el presidente del equipo y en ese entonces pues yo pedí la asesoría al profesor ucles él me dio un consejo lo seguí al pie de la letra y decidí retirarme luego en el 93 ya motagua pues me llama para para ir a trabajar con ellos sin ninguna experiencia y ese mismo año logramos el de ser segundo lugar en una en una triangular que se hizo con españa vida donde nosotros pues quedamos en segunda posición ese año que españa es campeonísimo 93 en 94 y desde ahí pues empiezo mi carrera como entrenador estaba tenido muchas épocas buenas quizás esa fue una de las cosas cortas a raíz de pues que yo soy convocado a la selección pero empezamos un proceso bastante pues revolucionario si podemos decirle así al haber excluido o retirado del plantel en ese entonces como de 13 jugadores y hacer pocas incorporaciones el caso de de milton de milton reyes de clavasquín el caso de diego vázquez ellos llegaron como refuerzo llegaron como refuerzo fueron cinco marlon hernández que llegó de olimpia y al siguiente año se incorpora a ariel leyes que era también ahora argentino se incorpora a oscar lagos también fueron pocas las contrataciones que hicimos y gracias a dios pues logramos el campeonato que el primer torneo que se hacía de apertura y clasura y hoy invierno y verano no se larga en este momento se me escapa el nombre pero le ganamos a la españa en los dos partidos aquí en san pedro se le gana 3-0 y allá ante usigalpa 2 a 1 ese fue pues mi primer título y mi inicio como ya anteriormente lo hice con el deporte progeseño pero por poco tiempo en esa época de montagua en ese mismo tiempo de montagua se acuerda usted de algunos probadores que usted hizo debutar si mire la verdad que el proceso ese estaba previsto que empezara a rendir frutos a los cinco años pero bueno dios quiso que se adelantar a todo eso indudablemente que se con jugó en primera instancia la parte directiva que era la que prácticamente daba las directrices de lo que se podía hacer durante los torneos me dieron libertad absoluta para poder tomar decisiones en cuanto a a lo que yo decidía jugar cuál era mi modelo de juego y y en ese periodo yo lo yo hice dos títulos bajo mi dirección se hicieron dos títulos el tercer tric el que lo que era el tricampeonato lo perdemos con españa nos ganan 3-0 aquí en teus aquí en san 2-1 y por la diferencia de goles españa pasa a la siguiente a la siguiente fase a jugar la final de ahí le da continuidad pepe treviño que gana gana campeonato y después él se va a mitad de torneo queda chito y chito también logra el bicampeonato ahí y luego hay un espacio en el 2000 donde no se gana nada y se culmina con ese proceso el 2001 que lo gana gilberto ganándole al olimpia también una una semifinal y ganando de la final a maratón jugadores debutantes pues hubieron varios el caso de noel valladares de hubo caballero júnior izaguirre elmer montoya iván guerrero lozano alberto lozano porque alberto lozano chirinos carlos salinas belqui randales muñoz marlon godoy y quizás el jairo martínez y quizás el que tuvo el plus y podemos decir así el caso de de francisco ramírez que lo hago debutar en la mera final él venía de la segunda división de motagua lo hago debutar en la final aquí en san pedro sula él hace un gol el primer gol y de ahí pues él se erige como una figura estelar en en motagua así que fueron varios jugadores que guaman el cuello también la verdad que en este momento se me puede escapar alguno que otro nombre pero si fueron fueron bastantes bastante si bueno como 10 10 10 por ahí como 10 jugadores profe la selección de honduras quien lo llama usted a la selección como como directivo contacto bueno y luego hay un dato que puedo decir que para mí es más que satisfactorio porque las cinco selecciones o las cinco momentos que he estado en selecciones he sido convocado estando con equipo no estando desocupado no desempleado sino que por ejemplo estaba en el 95 yo estaba con maratón a mí me hablan a las 12 de la noche para ver si yo tomaba la selección en ese momento me habla el ingeniero agudo yo le digo bueno pues hablen con el presidente de maratón que en ese entonces era don josé yacamán y él da el visto bueno y yo me voy y luego en la esa de 99 hablan con eddy atala hablaron y sandro gloria guillén con el licenciado rodrigo bonarevalo llegan a las oficinas de eddy y ahí pues ya me hacen saber que sólo esperan que terminar el torneo donde justamente perdemos el campeonato con españa y y pues y ahí soy el soy nombrado en ese interín yo participo en un torneo uncaf en guatemala donde pues me la dan la selección así a quemarropa logramos clasificar porque en ese entonces se modificó el el la base de la competencia donde los los dos de cada grupo pues ya prácticamente estaban clasificados se le era de sacar el el campeón aquí se si se generó una gran bulla porque ya que que por quedar bien con honduras se le dio el el cupo pero desde que salíamos de aquí desde que salí yo de aquí de honduras y el presidente de la federación me dio el cuarto lugar está ya en el torneo de la copa oro y y luego pues hablo de las dos selecciones de aquí de honduras luego estando con victoria me llaman de guatemala para ir a la a dirigir la selección para el 2006 nos quedamos ahí en las puertas también de la de la de la repesca y el 2009 2008 perdón 2008 me vuelve de bar guatemala estando yo como otagua me llaman me voy y la última estando con vida me llaman y y decido ir a salvador donde pues prácticamente ahí es donde tengo ese ese episodio nada agradable para mí y así así le le cuento a grosso modo lo que lo que ha sido mi experiencia a nivel de selección y las veces que he sido convocado ha sido pues en base a al trabajo que al trabajo que estamos desarrollando con el equipo y que pues me me llevó me orilló a estar con la selección como le digo no he sido no es nunca fui contratado estando desempleado siempre fui contratado pues en base a lo al trabajo que estaba desarrollando y me imagino sólo como dato que en ese caso usted siempre se pone a disposición del presidente del equipo que lo tiene para que dé el visto bueno para poder salir totalmente las dos veces bueno la primera vez con un maratón don chepe dio la orden después en el 2000 motagua en el 98 perdón 99 la junta directiva de motagua dio el visto bueno para que yo me fuera ya la otra la bueno la del 2007 estando en victoria don césar nasta no me puso ninguna traba yo fui le dijo césar hay una posibilidad váyase hijo porque si me me decía el hijo váyase hijo me dice no hay ningún problema y como está agua allí pues es cuando empezaron las divergencias porque unos directivos no querían que yo me fuera con otros había un acuerdo de palabras de que si me salía una posibilidad de selección pues yo me iba a ir me salió ese guatemala lamentablemente yo digo así son experiencias tomé la decisión con el corazón no con la mente porque pensé que podía ser algo similar a lo que se había hecho en el 2006 para perdón para eliminatoria del mundial del 2006 lamentablemente ahí no se dieron las cosas quedamos al mar en la primera ronda de clasificación y de igual manera con lo de cuando el salvador hablé con roberto dip que el presidente del equipo a mí me a mí me sorprendieron porque no tenía ninguna información de la posibilidad de ir a salvador fue después de un partido vida no me acuerdo con quién allí en ceiba los periodistas en vez de preguntarme el juego me dijeron ya hay una convocatoria hay una propuesta para el salvador y la verdad que no lo sabía hasta el día siguiente que me hablaron del salvador para hacerme ver de esa posibilidad y ahí fue cuando hablé con roberto dip que había unas situaciones que que pues me orillaba más a tomar la decisión de irme para el salvador y eso en realidad fue todo lo que aconteció con esos procesos vuelvo a decir la única vez que quedó un entendimiento fue cuando el 2008 que yo me fui para para guatemala en ese caso siempre es bueno recomendable hacer como esa cláusula no de que sale alguna posibilidad de selección hablando con un director técnico siempre dejar esa cláusula por escrito por si sale alguna alguna propuesta como selección bueno es el grupo de ahora otro moderno como que se respeta un poco esa cláusula si lo que pasa que yo voy a ser honesto yo nunca imaginé que iba a ser convocado para ir una selección yo me centraba en el equipo lo de lo de por ejemplo lo de 95 con maratón estábamos según la reestructuración del plantel ya habíamos llegado a un acuerdo que el equipo se iba a formar en base a los jugadores que venían de reserva esos jugadores eran cacho o pilio cacho calucha fernández jaime rosales y algunos otros que en este momento se me escapan que venían de reservas y ya yo los había elegido para que fueran parte del primer equipo retirar algunos que ya pues habían cumplido su ciclo y y la sorpresa mía como le digo que a las 12 de la noche me hable el ingeniero abudo para decirme mira quieres venir a dirigir las elecciones bueno para mí es una alegría pero hay que hablar con don chepe no ya hable con el ingeniero me dijo ya eso no hay problema el día siguiente en la mañana yo le hablé a don chepe me dijo sí andate no se agarré mi carro y me fui para para tegusigalpa ya pues a firmar contratos como digo siempre he tratado de tener ese tipo de comunicación y vuelvo así de exceptuando ese ese año del 2008 que prácticamente pues vino a a desquebrajar o a desmejorar la buena relación que en ese momento existía con algunos dirigentes porque algunos quedaron molestos conmigo bueno sí con esas cosas y más que se perdieron esa semifinal con olimpia con con marcadores abultados y de alguna manera pues me responsabilizaban a mí por por esos marcadores pero leo esas cosas se suelen dar como lo mencioné anteriormente yo ya había tenido práctica con con unos dirigentes de que si si me salía una posibilidad pues yo iba a ir porque anhelaba estar en una selección y tener la posibilidad de poder participar en una copa del mundo